¡Millata laro gay! ¡Muchirem este mes! ¡Pensión perlito etan! ¡Muchirem este mes! ¡Covierde, que es gobierno! ¡Las presiones se defienden! ¡Pensivo, tú y no! ¡Por ahí está bendito! ¡Pensivo, tú y no! ¡Por ahí está bendito! ¡Muchirem este mes! ¡Muchirem este mes! ¡Muchirem este mes! ¡Muchirem este mes! ¡No salen la cuenta! ¡No salen la cuenta! ¡Muchirem este mes! ¡Muchirem este mes! ¡Muchirem este mes! Eta pentzio sistema publikoa ahalik eta genien murizkoa anotene, espero dute, buk kabeetatik haude egitea. Eskaldeariko pentzio dunean mugitutuko video, atxetinik gabe borrokatzen bagaik dudugu pentzio publiko duinean bidezkoa eta gaitoa, gure bedan labiaren zan eta nortizunietoaren zan, nortu aktuen, berdin dio nortu gobernatu, buk entzio publikoa ezendatu. Ego eskaldeariko pentzio dunean mugitutua.